hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer directos de frafire en facebook desde tu celular así que quédate hasta el final bueno para esto vamos a estar instalando la aplicación de omelette arcade de hecho ahorita acabo de instalar y vamos a enseñarles cómo se hace el directo así que quédate hasta el final bueno vamos a entrar a la aplicación lo pueden descargar desde play store es totalmente gratis bueno vamos a crear una cuenta cualquiera listo amigos y ya nos aceptó a giobis gaming vamos a proceder a crear la cuenta esperamos un poco hasta terminar de crear aquí ponemos fecha de nacimiento ponemos cualquiera amigos esperamos listo amigos acabamos de ir a crear la cuenta aquí nos dice que juegos te gustan lo vamos a poner aquí a omitir esto ok entendido bien para hacer el directo vamos a esta parte de acá abajo recuerden amigos que cuando instalen esta aplicación tienen que otorgar los permisos necesarios para poder realizar el directo bueno en este caso y acabo de realizar todos los permisos del android entonces vamos acá para realizar el directo aplastamos de allí y seleccionamos la opción de juego transmite ok y ponemos aquí mientras la app está en uso todo lo demás y permitir entendido entendido y luego nos va a aparecer una nueva ventana que nos dice que seleccionemos un juego para transmitir en este caso vamos a seleccionar frafire y esperamos un poco bien amigos nos va a abrir una nueva ventana miren en esta parte tenemos varias plataformas en la cual podemos realizar el directo con esta app tenemos facebook youtube twitch nimo entre otros bueno vamos a seleccionar facebook y colocamos nuestra cuenta de facebook a continuación vamos a pausar el vídeo hasta colocar bien amigos acabo de colocar mi cuenta de facebook entonces a continuación vamos a seleccionar la página en la cual vamos a hacer el directo en este caso vamos a seleccionar giovanni en donde hago directos de cualquier juego bueno en este caso ya tenemos todo aplastamos donde dice siguiente para iniciar con el directo a ver y nos va a llevar a esta nueva ventana en la cual nosotros vamos a hacer algunas configuraciones para empezar con el directo bueno tenemos aquí lo que es el título del directo y la descripción ya entonces vamos acá abajo donde dice configuración de transmisión para ver la calidad aplastamos de allí y seleccionamos calidad de streaming ponemos automático por defecto así y aquí tenemos lo que es marcos de streaming vamos a dejar sin marco amigos así tal cual ya tenemos todo y a continuación vamos a iniciar con el directo aplastando aquí en estar ponemos aquí entendido estamos ya en la cuenta regresiva para iniciar con el directo bien y aquí nos sale una ventana en la cual nos pregunta deseas iniciar una grabación o transmisión con omelette arca tú le pones en comenzar ahora y automáticamente vas a estar haciendo el directo de fraffer en facebook fácil y es rápido eso sería todo amigos de cómo hacer el directo en facebook nos vemos hasta la próxima